He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Siempre hay un que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Es mi soledad Amarga Y mi vida Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Y un gran vacío Amarga Y un gran vacío Y un gran vacío Y un gran vacío Cuando siempre era yo Y un gran vacío 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 Y un gran vacío